La esperanza Quise hacerte mala Te suplico me comprendas Si te depraude La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel De mis sueños Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Es difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Suplicándote perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame Cúlpame y entiérrame Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes Por favor Cúlpame y entiérrame